Al principio era el agua, el aire, el fuego, el barro, y en las prodigiosas manos de José Luis Yamunaqué se convirtieron en cerámica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cerámica mente, cerámica espíritu, cerámica que canta, pinta, declama, esculpe, cerámica del universo, la tierra te recibe. Cerámica mente, cerámica de la tierra te recibe. Descarta en tierra y óxidos. Cuando el viento y la lluvia los mezcle, reaparecerá el alfarero para modelar con sus manos una vasija, vasija que a través del fuego sagrado quedará impregnada de vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.